Buenos días chicas, son las 9 de la mañana, es 20 de marzo y sigo bastante mocosa, con resfriado, un poco mejor que el sábado que me bichéis, el día de mi cumple, pero este resfriado está siendo muy malote conmigo. Bueno, os he dicho que es martes, ¿no? Pues eso, que es martes, me voy a poner a desayunar y hoy toca grabar. Voy a grabar la maleta del hospital, tanto para mí como para Julia, porque estamos ya en la semana 34, señoras. Que por cierto, os tengo que contar que, porque ya he empezado con los masajes perineales, ¿vale? Os voy a contar un poquito ahora después la experiencia que me estoy llevando de los masajes perineales. Bueno chicas, oh Dios mío, qué horror, porque está siempre abierta la... De verdad, qué cruel, ¿eh? Bueno, lo que os iba a decir. Punto número 1, nos he enseñado los regalitos de cumple. Bueno, sí que viste ahí en el blog de mi cumple que FM Cantero me ha regalado el iPhone X. Y mirad qué carcasa le he puesto. De flores de cereza, mirad qué mona. Estoy súper contenta con el iPhone, pero de verdad, era demasiado. Y mirad, mi madre me ha regalado, mi madre y mi hermana, me han regalado estos pendientitos, que son unos corazoncitos pequeñitos, porque como ya os dije, todo lo que tenía en casa me sentaba fatal, porque tenía un par de pendientes de Pandora y un par de Toes. Y fatal, o sea, no me los podía poner. Y les dije, si me queréis hacer un regalo, que sea un pendiente pequeñito de plata, pero que sea plata buenísima, porque es que no sé qué me pasa. Y parece que hasta el momento no me están haciendo daño, así que súper bien. Y yo, los pendientes siempre son muy pequeñitos y muy sencillos, así que estos me han encantado. Y ahora cuando suba, os enseño el resto, que mi suegra también me ha mandado un paquetito con unas cositas muy chulas. Y quería enseñaros el problema que tengo ahora con mis pijamas, ¿vale? Bueno, chicas, mirad. Bueno, este más o menos, más o menos, me estaba bien la semana pasada, ¿vale? O sea, yo la semana pasada estaba cómoda con esta camiseta de arriba. Lo de abajo es que me lo voy combinando con lo que me va viniendo bien de lo de arriba. Y me estaba bien, pero es que cada vez me siento que me tira más y yo en la cámara apretujada con esto no puedo echar. Así que, bueno, y ya aprovecho y os enseño la pancita de la semana 34 más 5 o más 6. Más 6, ¿vale? O sea, 34 más 6. Madre mía. Así que, mirad qué panzota. Se me nota ya un montón la línea de Alba, mirad. Y lo que os digo es que esto, la semana pasada, me quedaba mejor. Y ahora, y bueno, este porque es una camiseta más larga, pero otro que tenía dos que sí que me echaban grandecitos y echaba cómoda, me queda así, corto, y se me sale la panza por abajo. Así que voy a ir esta tarde a Primark y me voy a comprar un par de camisetas de estas de básica o de manga larga de hombre, de la 500.000 XL, para estar cómoda, porque es que esto es... Yo no puedo dormir apretada, es que no puedo. Entre que me cuesta moverme a un lado para otro, los cojines, que me cantero por otro lado, yo no puedo. Entonces, pues eso, voy a ir a buscarme un par de camisetas de esas básicas, básicas, de manga larga, de muy grandes. Así que, nada. Ese es mi problema con los pijamas, señoras. Bueno, chicas, lo que os contaba antes, de que ya he empezado con los masajes perineales, ¿vale? Bueno. Os dije en uno de los vídeos de cuidado facial y corporal, que el masaje perineal, bueno, pues, se suele indicar para embarazadas a partir de la semana 34, que se suele recomendar hacer tres veces por semana, unos 5 o 10 minutillos, y es un masaje que se suele realizar en la zona del periné, que es la parte baja de la vagina, donde se termina la vagina y empieza el ano, pues, ese espacio que queda ahí, pues, es el que se masajea para, bueno, evitar o reducir lo de garro o la episiotomía. Bien, bueno, la persona que en su momento dijera, vamos a estimular esta zona con masajes y demás, y lo vamos a hacer de esta forma, no estaba embarazada. Porque, señoras, yo sigo las instrucciones, y a mí con la barriga no me llegan los deditos correspondientes para hacer ese masaje. Yo he probado sentada en el bidé, con mi espejo, y se supone que tiene que ser con este dedito, o sea, tal que así, masajeando la zona. No, no, con una panza gorda no, señores. Una que che, sin panza, muy láchica y muy ágil, seguro que puede. Pero con panza gorda no. En la semana 34 esa es un inconveniente, así que yo, como he podido, he utilizado este dedito, que es más largo, entonces con esta zona de aquí he intentado masajear. Porque con este, señoras, haciendo así, imposible. A mí no me llega, no me llega, vaya. No me llega. Entonces, he cambiado de postura, me vengo a la cama, me tiendo, me pongo los cojines. Es que tenemos sobra ahí detrás. Y, bueno, lo he intentado también, pero, que va, que no me llega a mí, que no, que no, que como pone, como indica, o sea, tú pones en YouTube masaje perineal, imágenes, y te sale allí la señorita con los dos deditos tiquití. Estos deditos, no, perdona. Sin panza, muy láchica, muy ágil, sí, pero con panza, no, señoras, no. El que inventó el masaje perineal no tenía panza, señoras, os lo digo de verdad. Así que, bueno, en cuanto, así os preguntáis si es algo doloroso o demás, a ver, el masaje perineal no debe ser doloroso. Pero sí que hay que ejercer presión en la zona para estimularla con un aceitillo. Recomiendan el de rosa de mosqueta, yo estoy utilizando este de Arganul, que es 100% puro y está prensado en frío, es ecológico y demás. Porque el aceite de rosa de mosqueta lo que hace es que ayuda a que la piel sea mucho más elástica. Entonces estamos favoreciendo a que en el momento del parto, cuando aquello se tenga que abrir, pues sea elástico evitando el desgarro. Entonces, pues con la ayuda del aceite, que te va a ayudar a que la piel esté más elástica y ejerciendo presión para que la piel también se vaya haciendo a esas dilataciones de la piel, pues todo vaya más fluido el día del parto. Entonces eso, hay que ejercer presión con los deditos, con el que puedas, con el dedito que puedas, porque yo con este no puedo. Deciros que el primer masaje que me di, o sea, llevo dos, ¿vale? empecé el jueves pasado y el domingo. Me tocaría mañana otra vez. No es que sea el masaje más agradable que puedas darte, o sea, preferiría un masaje de pies, pero tampoco es una cosa dolorosa, o sea, no hay dolor, pero tampoco es lo más agradable del mundo, pero que no es doloroso, realmente es una sensación un poco extraña porque estás incómoda, porque yo, en mi caso, por lo menos, o no sé hacerlo, o es que realmente no llego, entonces estoy ahí como un poco incómoda intentando buscar la postura para hacerlo lo mejor posible y hasta el momento creo que todavía no he sido capaz de realizarme el masaje en condiciones por eso mismo, porque no llego bien. Entonces, pues, ahí estoy, señoras, yo de todos modos puedo toquetear ahí un poco la zona y ejerciendo un poco de presión por la zona con el aceitillo que a ver si ayuda y llegados el momento del parto pues ojalá me ayude y me evite algún desgarrillo o eso, o yo es que no quiero punto, no quiero punto por nada del mundo. Entonces, pues, estoy yo ahí muy empeñada con los masajes perineales, pero chiquilla, si no hay manera, no hay manera, no llego, no llego. Bueno, chicas, os voy a enseñar también lo que os había comentado antes de los regalitos que me han hecho para mi cumple, mirad, qué chulada. Y además que me viene súper bien porque ya sabéis que ando escasita de ropa últimamente y la verdad es que tampoco me apetece salir a comprarme nada porque ya sabéis que para un mes escaso que me queda, o sea, ¿hoy qué es? Hoy es 20 de marzo, o sea, hoy comienzo el noveno mes, o sea, y tengo fecha de parto probable el 26 de abril, prácticamente un mes y seis días para que venga Julia, o sea, un mes escaso, señoras, para que venga Julia y ya os digo, no me apetece nada comprarme ropa. Así que, bueno, pues me han regalado una cosita muy chula, es esta rebequita de aquí que me parece preciosa, el color me flipa, me parece súper bonita y mirad la camiseta qué bonita es, es una camiseta blanca básica que tiene este estampado en uno de los lados, ¿veis? es tal que así y la verdad es que me queda súper bien para la panza, súper anchita pero pegadita en la panza, la verdad es que me ha gustado mucho tanto la camiseta, es que mirad qué bonita, la florecilla, con la rebequita está de punto, ahora para primavera y Semana Santa me va a venir súper bien, me parece precioso el conjunto, ¿verdad? mirad qué bonito súper súper bonita, si os lo preguntáis de dónde es tanto la camiseta como como la rebeca son de tiendas locales de ronda, así que no puedo recomendar un sitio en concreto porque no tienen página web ni nada, así que bueno, pues lo siento. Bueno chicas, es que hoy os tengo que enseñar más cosas porque me falta el regalito que me mandó mi suegra ayer y aparte ayer me llegó otro paquetito súper súper especial, así que os voy a ir enseñando cosas, ¿vale? mirad, mi suegra me ha mandado de Woman's Secret esta batita tan chula que es de la nueva colección que se lleva ahora con los conejitos, me la tengo que probar a ver cómo me está pero en principio me encanta. bueno, me la voy a poner para que me la veáis pero un momentillo bueno, ahora os la enseño mirad que zapatillas más chulas a juego que me vienen genial o sea, son perfectas y mirad que necesidad tan bonito es súper grande con dos compartimentos así que me va estupendo para el hospital también que por cierto hoy voy a grabar el vídeo de 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 la bolsa del hospital miren chicas la batita que guay pues pensaba que me iba a quedar pequeña pero no me queda súper bien ahora porque tengo pancetilla pero yo cuando tenga Julia esto bajará un poquito y creo que me va a venir estupendo para para esa fecha que guay me gusta muchísimo además súper 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 suavita finita para abrir estupenda me gusta un montón y mirad tiene conejitos ¿veis? y bueno os voy a enseñar un paquetito que me que me llegó ayer totalmente por sorpresa de una seguidora que se llama Vanessa que es de Valencia y mirad qué paquetito venía súper chulo envuelto pero bueno es que ayer no estaba grabando y no me pude resistir a abrirlo la verdad porque ella no me había avisado de que me iba a mandar nada y no sabía qué es lo que era pero bueno os lo voy a enseñar veréis qué chulada y súper súper especial veréis bueno chicas pues este es el paquetito obviamente venía mucho mejor pero ya os digo que es que lo tuve que abrir ayer bueno voy a ir sacando conforme va va apareciendo y mirad esta es una mantita que no quise abrir ayer porque bueno quería enseñarosla pero que ya hoy voy a abrir con vosotras porque la chica me decía que que había visto este este peluchito y que como los colores eran igual que la habitación de Julia pues que aunque no lo pusiera en la cunita que lo podía poner la en la repisita o en pues eso en oh que bonito que suave pues la repisita o en la mesita de de donde está la la mecedora oh que suavito me encanta que bonito pues es como una mantita de estas de apego que bonito me encanta Vanessa que suave y es un un elefantito que bonito lo voy a poner ahora abajo vaya rápidamente que bonito que suave lo que no sé si esto se quita de aquí o va pegado con el el peluchito no esto va cosido es así oh que bonito super suavito ay que guay pues Julia todavía no tenía ninguna mentita de apego de esta me parece super bonito mirad y como ella dice va a juego con su habitación en rosita y gris uy que bonito más cositas bueno me lo había envuelto todo super bien mirad que paquetito tan bonito con con chupetitos mirad que cosa que cosa más chula aquí me pone dice para tu bullet journal un nuevo imprescindible de papelería en tu escritorio es una bolsita de tela y al abrirlo mirad que marcadores más chulos vale son marcadores color pastel mirad que guay estoy deseando probarlo yo os digo lo abrí todo ayer pero no quería sacarlo ni guardarlo porque quería enseñarlo antes pero mirad que detalle tan chulo me encanta y además los colores son chulísimos me abrí uno a ver como son ala que guay me han entrado muchas ganas de estudiar otra vez que chulo me encanta bueno tenéis que haber visto mi cara ayer cuando abría todo era como porque claro es que no me esperaba nada ah bueno mirad esto es otro super detalle dice cuando lo vi dije esto no le puede faltar a una cactus lovers y vuelve a ponerle ya su su detalle de la chupita mirad es que me parece chulísimo son gomas en forma de cactus ¿vale? o sea que chulísimo me encanta pero que me da pena abrirlo y todo porque es chulísimo pero vaya es que esto lo voy a utilizar porque estas cosas quedan o sea son muy chulas y al final uno no los utiliza pues no tal y ni las disfruta pero yo si que las voy a disfrutar además que las voy a poner ahí en mi escritorio a modo de de figuritas miren que mono bueno este era un detallito que viene en uno de los paquetitos así como adornando también y mirad esto que chulada ¿vale? dice te suena de algo que casualidad en cuanto lo supe o sea en cuanto lo vi supe que era para ti es precioso como tu dibujo y es justo señoras una libretita con el dibujo que yo le he hecho a Julia en su habitación no me digáis que no es original o sea original y súper especial o sea porque que esta chica haya visto mis vídeos y haya encontrado una libretita con el mismo diseño o sea más chulo imposible y es una libretita como para diario o así que no sé está chulísima pero no sé qué detalle más bonito ¿verdad? me encanta qué cosa más bonita me parece precioso ¿veis? más más chupitas y luego mirad qué sobre tan chulo ah bueno os voy a enseñar antes otra cosa que ella en su cartita me decía que que ella ya había pensado hacerme un dibujito con Julia y con y con Romeo y que a los pocos días recibí el paquete del gran mundo de Oz y le dio como un poquillo de cosa pero vaya que no tiene que dar cosa porque está chulísimo me parece precioso ya sabéis que a mí los dibujos de animales me encantan y si es con Romediales pues más todavía así que me parece precioso mirad qué gracioso o sea Romeo le ha salido genial estupendo hasta las sombras le han salido bien y bueno lo firma ella va de 18 o sea 2018 y Julia que todas estáis viendo a Julia rubia como salga morena a ver qué vamos a hacer y me parece precioso mira Romy para ti también mira eres tú qué chuli y una tarjetita que pone hecho a mano con amor with love esa es la señal del canal with love todo con mucho amor y luego mirad qué sobre tan bonito me ha decorado o sea me consta que esto lo ha hecho ella porque esto es wasi tape y esto lo ha pegado ella me parece una chulada de sobre y viene con una tarjeta también súper bonita ¿veis? de pues eso de un bebé que va a llegar y una cartita que esto es privado que ya lo he leído me ha parecido preciosa o sea chulísimo y nada le desea una bienvenida a Julia y nos desea toda la felicidad del mundo con cariño Vane así que Vane muchas gracias pues eso Vane que muchas gracias la verdad es que ayer cuando llegó el cartero esperaba dos paquetes que había comprado yo y no era ninguno y era como Dios mío ¿qué es esto? es que no me lo espero en absoluto y lo estuve abriendo y era como ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡qué preciosidad! además es que de verdad cuando recibo este tipo de de paquete y ya no solo el paquete porque tu carta también me hizo reflexionar ¿no? y no sé yo de verdad grabo mi día a día sin ninguna pretensión de hecho lo grabo pues no sé porque me gusta youtube me gusta el tema de los vídeos me gusta tener el feedback que tenemos me gusta eso pues el tema de grabar de editar y demás y luego me encuentro con algo súper inesperado y nada buscado que es tanto cariño tanto cariño y que me doy cuenta que os aporto cosas que no habían pasado por mi intencionalidad ¿no? porque no sé podría hacer vídeos pues no sé un blog de maternidad y presentarme a los premios estos blogos esfera de madres y todas esas cosas pero es que no sé no lo hago con esa intención y luego me escribí diciendo que pues no sé que 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 os inspira a lo mejor el tema de la maternidad como la felicidad con la que llevamos pues la espera de que llegue Julia y todas esas cosas y es que no sé es como increíble o sea es que de verdad parezco tonta a veces diciendo que me quedo sin palabras pero es que realmente me quedo sin palabras por eso porque yo grabo sin ninguna intencionalidad ninguna pretensión de no sé de conseguir nada y luego consigo unas cosas que ni yo misma me había propuesto entonces que para mí esto es genial de verdad y me hacéis llegar tanto cariño en vuestras palabras que por eso mismo me quedo sin palabras es que es como como os agradezco todo ese cariño que me hacéis llegar que yo no busco o sea es que de verdad no sé cómo agradecerlo de verdad de verdad creo que la palabra es gracia y gracia y mil gracias más pero es que se me queda corto lo siento prometo peinarme y maquillarme ahora pero os tenía que enseñar este panorama que tengo delante vaya justo que me pongo a grabar os levantáis estaban los dos tembados como dos ranas peludas venga romé haciendo sitio en el cojín ahí con su hermana ya ya lo ha echado pinchetillo hola hola pincheto hola pincheto ¿qué hace mi niño? estabas tomando ahí el soleil estabas tomando el sol amor ay ay que buen ese tenillo vamos a hacer la bolsa del hospital juntos y mi vida y y el romi que estás limpiando que te estás limpiando y hoy que sueño bueno chicas pues ya me he arreglado como estáis viendo me apetecía como siempre que llevo la camisa de lunares que es como así como muy lolita siempre me apetece hacerme como una especie de maquillaje pin up con delineado y labios rojos y mirad este que labial tan bonito es es el monte carlo de los soft mate de NYX y pero mate solo que no es de los nuevos metalizados pero es que es precioso mirad que tono tan bonito es como un rojo con un punto frambuesa no sé me encanta habéis visto este brillo y este pues es de la paletita Born to Glow de NYX también que guay verdad y los ojos me los he maquillado con la paletita Soft X la Sofía X que yo le digo de Make a Revolution que tenéis un review en mi canal que si no la habéis visto pues por allí está bueno chicas tengo la maleta del hospital hecha tanto la de Julia como la mía no me ha dado tiempo a grabarlo porque oye me he puesto yo a hacer ahí la maleta y pensaba que lo tenía todo y y no señoras me faltan algunas cositas así que bueno voy a comer y ya después de de comer grabo grabo todo y porque son ya las dos y cuarto vale oye soy mecántero está afuera también así que como sola y no sé qué comer la verdad para mí sola a ver qué encuentro en la nevera bueno chicas pues al final voy a comer una ensalada de lechuga que me apetecía comer lechuga mira le he puesto lechuga brócoli y zanahoria picadito en la thermomix uno cuento de cherry y aguacate chicas estoy comiendo es que julia no me está dejando vale porque hay veces que se mueve tanto que me no sé por qué ahora mismo la siento muy cerca de la zona de salida sabéis no sé si me entendéis qué vais a decir pues no sé no sé es que no sé si soy muy exagerada o no pero es que yo me la noto como si estuviera ahí medio saliendo sabéis y se está moviendo muchísimo y a veces pienso digo estará intentando salir pero claro supongo que si lo intentara empezaría el parto ¿no? obviamente claro porque no me duele simplemente es que se mueve tanto que me resulta incómodo porque no puedo estar sentada para comer así bien tendría que estar tumbada para no sentirla tan cerca de la salida así que no me deja no me deja bueno señoras termino de comer y voy a recoger la cocina y a ponerme a grabar que quiero grabar eso el vídeo de la bolsa del hospital que ya lo he dicho hoy como 10 veces ¿vale? sí lo sé que lo sabéis y he pensado en que creo que lo voy a grabar en dos veces es decir mi bolsa por un lado y luego la bolsa del bebé por otro lado porque a lo mejor quizás se hace un poco largo ¿no? no sé y ya que me pongo pues grabo dos vídeos en una tarde así que nada creo que será en dos partes y eso pues nada que me voy a levantar ya de aquí y voy a a ponerme en marcha otra vez que he estado viendo una peli en Amazon Prime que es Moonlight y no sé me ha molado a mí es que las pelis así como de autodescubrimiento y todo eso me molan y esa me ha gustado mucho así que no sé si tenéis Amazon Prime os la recomiendo no sé si estará en Netflix o en HBO eso no lo sé pero ahí sí que sueño ¿no? seguro 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 que os he pegado en el bostezo segurísimo bueno pues eso que que me pongo en marcha otra vez señoras madre mía chicas he abierto ahí a los perris y entra un frío de narnia ¿vale? ha bajado la temperatura muchísimo y por cierto son las cinco y cuarto de la tarde y todavía no he grabado ¿vale? pero es que creo que no voy a grabar todavía tengo ahí un poco de malestar en la garganta y creo que no voy a grabar porque la luz ya no es muy buena y donde voy a grabar no me bajo los focos ni nada madre mía y entonces lo que voy a hacer es que voy a tender una lavadora que tengo ahí y ya grabo mañana por la mañana los dos vídeos y ya está así que nada suelo a cinco y cuarto FM Cantero saldrá de trabajar pues espero que a las seis así que ojalá venga pronto porque quería ir al primer bueno me dijo que me iba a llevar el primer seguro que se lo he olvidado así que no sé que haremos por lo pronto voy a tender la ropa que lleva desde anoche en la lavadora bueno pues ya me he retocado los labios en este caso me he puesto el Oudelang creo de Kat Von D y porque lo tenía en el baño no es neceser y nada me he cambiado la Rebeca que iba mejor con la blusita que llevo y nada en breve tiene que estar a llegar FM Cantero así que cuando me dé una pitadita me salgo y nos vamos al Prime Marte que vaya no me voy a comprar nada más que las camisetas esas para dormir y ya está bueno chicas pues ya nos vamos del centro comercial que hemos venido a Miramar que a FM Cantero le hago bien menos y aquí está FM Cantero que hace un montón que no sale el OVLO porque últimamente entre que yo grabo cuando él no está y que él no está cuando yo grabo pues y nada no hemos estado mucho tiempo porque yo ya físicamente no puedo estar de pie mucho tiempo en los sitios pero me he comprado dos camisetas de manga larga para dormir una de hombre básica normal y otra que en la zona de pijama he visto así muy comodita muy calentita pero finita no sé ahora cuando llegue a la casa os enseño y alguna casita para Julia y una camiseta friki que se ha cogido FM Cantero chulísima de comecoco de pacman jamás ha sido verla y sí, sí ha sido entre a la tienda y el tío ha hecho para allá caído y nada volvemos a casa ya que son las ocho y diez de la tarde por cierto me ha comprado FM Cantero chuche me encanta la chuche pica pica me encanta bueno chicas que estoy últimamente fatal 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 del todo y ayer pues fue llegar a casa y mi único objetivo en la vida ayer era ponerme el pijama cenar y acostarme y no os enseñé ni lo de primer mal ni nada y me fui a la cama ahora estoy aquí y me fui a la cama sin cerrar el vlog así que perdonad perdonadme pero es que últimamente no sé qué me pasa que se me olvida cerrar los vlogs están pegando a la puerta y los perros se están armando una que no voy a estar así que nada que paso por aquí para cerrar el vlog te mando montones de besos y que nos vemos mañana un poquito más y un poquito mejor hasta mañana y perdonadme por favor por favor por favor Oh, my God.